¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Gacosa tan hermosa! De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo, de Laredo a Matamoros, sin olvidar a Reynosa. Me acuerdo la primera vez que vi a los United States of America, que no me fui a pasear, me fui a piscar. Le escribí a mamá, ¡amá, ya compré el saco! Un argüente que por un mamá en el rancho, mi hijo anda muy bien vestido, trae saco nuevo. De nada, puse el saco de piscar. Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera, me miraba, me miraba. Le pedí, me resolviera, si acaso yo le gustaba, pero ella quería otra cosa, le ayudaré en la pasada. Me dio fuerte de brazo, amplio de espaldas, no me cargo de bulto, y yo haciéndole de espera, al llegar a la dona me dice el de la cachucha, que llevas ahí, puro whisky. No, sí, pero lleva cien cajas. Es que ando de parrada y no soy de botella, soy de caja. Agarra dos pa' ti, y no las agarró, se quedó con todas. Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles, ya estoy dentro de la ley, tomo whisky o la tequila, hasta el medio del highway. En eso llegó un chorifón, un pelado que me saca como dos metros más de alto, y nos dimos cara a cara. Bueno, eso de cara a cara es un decir, lo más que le alcancé a ver fue la hebilla del pantalón. Hey, tú, mexicano, tú, héroe es mojado. Where a moment, where a moment, where a moment, I am working here. This is my picture. Un poco bigotón, pero it's my picture. Bueno, sí, pero tú estás tomando tequila. Mucho picoso, nomás el primero pica, después te picas tú solo, échate un trago, no te vayas, jokies. Oh no, otra vez será, otra vez será. Well, I wait for you, oh, you wait for me, mejor you wait. Yo les digo a mis amigos, cuando vayan a las piscas, no se dejen engañar. Con los güeros ganen lana, pero no la han de gastar, vénganse pa' la frontera, donde sí van a gozar. Oh no, me aventé otra vez, me aventé. ¿Del piporro, tía? Ah, poco. Del piporro, sí, la cantaba el Eulianio González, el piporro. Sí, es que su papá le gustaba a aprender mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Saben? Él conoce muchas del piporro. ¿Sí? Sí, a ver. ¡Ese canta del piporro! ¿Por qué hace puras cosas? ¿Por qué hace puras cosas?